Justamente en estos días aumenta la visita de turistas a nuestro estado, vienen de todas partes del país y del extranjero, sobre todo vienen a disfrutar de los sitios emblemáticos de la capital poblana. Vamos con Yoali González que nos tiene el reporte, adelante Yoali, muy buenas tardes, ¿dónde andas? Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio, esta vez desde el Zócalo de la capital poblana, donde ya se vive un ambiente totalmente vacacional. Y es que aquí ya se nota la afluencia de turistas y por supuesto poblanos que ya se van a disfrutar del tiempo por las vacaciones de Semana Santa. Te comento que los principales lugares que se visitan es el primer cuadro de la ciudad, los museos, las iglesias y por supuesto la zona de los fuertes, donde por cierto se lleva a cabo la Feria de Puebla con diferentes atracciones para chicos y grandes. Te comento que aún se espera la llegada de más visitantes nacionales y extranjeros en los próximos días, pues las vacaciones apenas comienzan. Hasta aquí la información que yo te tengo, regreso contigo al estudio, muy buenas tardes. Gracias, Giovanni, muy buenas tardes.